El ayuntamiento de Lázaro Cárdenas no puede seguir siendo conducido como una especie de cosa nostra, señaló en sesión de Cabildo el síndico Miguel Ángel Peraldi Sotelo al revelar que detectó que se ha estado pagando a gente que realmente no está trabajando, esto es aviadores, y que al revés, a empleados que sí laboran no se les tiene dados de alta en el IMSS. Dijo que por investigaciones suyas, pues tanto en Oficialía Mayor como en la Tesorería, donde por cierto, el año pasado el titular de la primera oficina era Manuel Espino Bejarano, el año pasado y ahora es el actual tesorero, no le quisieron dar ninguna información, aunque por ley el síndico es el encargado de vigilar la hacienda pública. Se percató que el secretario técnico Adolfo Tobar en Tiberos, en el presupuesto del 2018, tenía asignado un sueldo de 800 pesos diarios, pero que hasta el mes de diciembre lo que realmente se le estaba pagando eran 2.882 pesos diarios. Igual, la ex jefa del Departamento de Patrimonio y ahora Oficial Mayor, tenía un salario aprobado de 600 pesos diarios, pero se le pagaban 700. Y servando Jaime Gómez de reglamentos, su salario era de 500 pesos diarios, pero se le cubría la cantidad de 700. De igual forma, dijo que tres funcionarios de primer nivel, y aunque en la sesión de Cabildo no dio sus nombres, nos enteramos que se refería a la propia alcaldesa María Itzeca Macho Zapien, al secretario del Ayuntamiento Horacio Ramírez Pérez, y al secretario técnico Adolfo Tobar en Tiberos, quienes están cotizando en el Ips con salarios más bajos de los que realmente perciben.